¿Qué es la Fundación de la Fundación? Este libro en este lugar es supremamente armónico. El momento. Guau con el momento. Hay una ciencia supremamente antigua que habla de que hemos de llegar a conocer el tiempo y hemos de llegar a alinearnos con el tiempo. El tiempo es el Señor en la creación y quien conoce el tiempo lo conoce todo. Esa verdad a mí me llamó desde joven cuando la encontré y lo que hice fue sintonizar mi ciclo de meditación con el ciclo del tiempo, con las lunas nuevas, con las lunas llenas, como si viviéramos en un océano de energía, como si dentro nuestro hubiera todos los elementos para vincularnos con ese océano de energía de una manera inteligente, como si en realidad estuviéramos llamados a ser parte del proceso de la creación, como si en realidad eso en vez de un sueño o una fantasía o una ambición, fuese sencillamente conquistar nuestra identidad más auténtica. En ese proceso que es de todos, de vincularnos con el tiempo, el tiempo generosamente, como ocurre en la capilla Sixtina, si Adán tiende la mano, Dios tiende la mano. Las dos manos se encuentran, las dos manos tienden una hacia la otra. Si uno se quiere vincular con el tiempo, y para eso estamos llamados todos, el tiempo se vincula con uno. Entonces esto está ocurriendo un día después de la luna llena de Géminis. Y Jorge presentó hace 12 años con Júpiter en Sagitario. Luego de la luna llena de Géminis, mi primer libro. Entonces yo no puedo sino rendirme ante la magnificencia de la vida que tiene ritmos y que nos invita a seguir los ritmos y que podemos tener para nada nuestra fuerza individual, sino la fuerza de la corriente de la que somos parte si estamos en el ritmo correcto. Es decir, si vivimos las cosas en el momento correcto. Cada vez que sembramos algo en el momento correcto, estamos lanzando una piedra al estanque de la creación que genera unas ondas armónicas que nos va a proponer algo en el momento correcto más adelante, algo benéfico para nosotros. Entonces, aunque sé que es un poco un código que puede entenderse como astrológico, pero en realidad es el código de la vida, es el código de la energía, es el código de los encuentros, es el código de que hay ritmos. Y bueno, que hay ritmos lo conocen los médicos por los ritmos del corazón, lo conocen los agricultores por los ritmos de la siembra, lo conocen los músicos por los ritmos de la música. La vida es ritmo. Entonces, celebrar hoy con todos ustedes este momento me parece maravilloso y digno de agradecerle a la vida, digno de mencionarlo. Géminis no es cualquier signo. Todos son maravillosos, los dos se lo son. Géminis propone manifestar de una manera accesible, didáctica, cercana a Sagitario. A mí Jorge me cambió la vida. Cuando yo tenía 36 años apareció. Bien, es cierto que Jorge representa todas las doce virtudes del Zodíaco, pero lo que se le ve primero es Sagitario. Yo tengo el sol en Sagitario y, bueno, en el primer segundo estaba todo dicho para mí y sigo diciendo lo mismo, fue regresar a casa. Cuando uno regresa a casa, simplemente agradece, simplemente siente devoción, simplemente viaja. Porque no hay una casa, hay muchas casas. Hay, como lo decía Santa Teresa, hay distintos centros. Hay centros más centrales que otros, hay centros más profundos que otros. Entonces, uno viaja de una casa a otra hasta que algún día lleguemos a la casa del padre. En ese llegar a casa, en ese encontrarle a él, pude redimensionar mi Sagitario. Mi Sagitario es el de todos, es decir, la vida plantea arquetipos y modelos en donde somos todos. Y este libro tiene mucho de esa propuesta sagitariana, que es la búsqueda de la verdad, que es la búsqueda de valores que sean universales, valores que no dependan ni del tiempo ni del lugar. En ese juego, entre Géminis y Sagitario, la palabra debería llegar a ser verdadera, bella y simple. Entonces, creo que es la aspiración de todos los poetas. No tengo ni la más remota idea de si eso se logra o no. Es la aspiración de todos los poetas. Por tanto, que nazca ahora aquí en Madrid con ustedes es que este hijo es afortunado. Cuando hablamos de lo eterno, cuando hablamos de Sagitario y hablamos de lo eterno, podemos quitar Sagitario y quedarnos con lo eterno. Aludimos aludimos al alma humana, aludimos aquello en nosotros que acompaña por igual en el amor y el dolor. Aludimos a aquello en nosotros que nos hermana, que nos hace uno. Aludimos a algo que enamora tanto, que la personalidad no puede sino arrobarse y resolver embellecerse. Resolver no distraerse. Resolver vivir esa historia de amor como la historia de amor más hermosa a la que podemos estar llamados. que se vive en paralelo con las demás historias de amor. Por supuesto, el marido, los hijos, la abuela, el perro, claro. Pero los hijos, el marido, la abuela y el perro en relación al alma. Y la muerte en relación al alma y la vida en relación al alma. Lo que perdemos, lo que ganamos en relación al alma. Porque si así lo hacemos, podemos deslizarnos a través de las distintas dificultades porque no le ponemos resistencia. Y resulta que nuestra resistencia es peor que desangrarse. Gasta más, pesa más, lastra más. Entonces, este libro habla de amor al alma. Que indudablemente es la historia de todos. Es decir, si este libro tiene algún sentido, es porque no es mío. Es porque habla de algo que es de todos. Si la pluma acertó, lo que van a encontrar son su propia vida y sus propias historias. Si la pluma no acertó, lo vamos a seguir intentando. El título. Las chicas hablaron del título. Sí. Yo creía, yo creía, cuando lo escribía, que estaba yo en un momento suficientemente dulce como para tratar lo más duro con calma y belleza. Lo más duro es mi nacimiento. Yo nazco de la muerte. De mucha muerte. Mi mamá perdió seis hijos varones antes de que yo naciera. Entonces, eso está recogido en un poema que se llama La vida siempre puede más, en la sección de resiliencia. Y lo releía yo y decía, bueno, pero es que lleva el nombre del libro. Es que tiene que dar la talla. Porque uno a veces, o yo, los escritores más maduros, puede ser que tengan otros procesos. Pero en mi caso, hay ocasiones de pura inspiración. Entonces, uno escribe y listo. Pero en mi caso, hay ocasiones en que luego el intelecto mira lo que se escribió. Y entonces, está la cuestión de si da la talla, no da la talla, si va aquí, si va allá, si sí, si no, si lo cambiamos, si lo corregimos. Bueno, yo hago disparatezas hasta como de decir, bueno, pues es que ahora este fin de semana lo voy a dedicar a escribir, como si uno pudiera convocar a la musa de esa manera. Y entonces, a veces el fin de semana me mira a mí y me dice, guapa, va a ser que no. En otras ocasiones, es decir, es que pasa de mil formas. Puede uno estar caminando al perro y de pronto se... Una idea que uno estaba buscando se manifiesta divinamente bien. Y entonces, si uno lleva el teléfono en el bolsillo, uno la dicta. Y a veces sí ocurre sentado escribiendo. Con este poema yo lo miraba y lo miraba para ver si daba la talla. Y al final, después de que lo recorté, porque hace muchos años Jorge me dio la clave y me dijo, Isa, y en aquel entonces sí que yo lo necesitaba, tijeras. Entonces, yo lo miro y le digo, tijeras. Y él me dice, claro, Isa, tijeras. Y entonces, desde entonces he recortado mucho, he tratado de no dar demasiadas vueltas, he tratado de permitir que lo esencial me convocara. Y cuando lo hace, he tratado de ser lo más impecable que está dentro de mis posibilidades. Entonces, con este, él recortó, claramente dije, Isa, ¿va a mejorarlo? Tijeras, mujer, claro, tijeras. Y eso hice. No les voy a leer nada de ese poema. Alguien leyó un pedacito. Pero viene de la muerte, viene de la muerte. Una mamá que perdió seis hijos no cree en la vida, ni cree que su siguiente hijo pueda vivir, ni cree que su relación con su marido pueda estar bien, ni cree en Dios, ni cree en nada. Entonces, en principio, con ese comienzo yo creía que estaba escribiendo el libro como en un movimiento hacia atrás para retomar y relanzar mi historia. ¿Qué es lo que todos tenemos que hacer? Es un ejercicio que nos compete a todos, al que estamos llamados, del que podemos huir si queremos, pero que nos va a terminar alcanzando. Pero no. No. Era un evento pasado y era un evento futuro al mismo tiempo, porque tuve un, se le podría llamar accidente, un suceso mágico, milagroso, en el que, bueno, podría haberme muerto hace ahora unas ocho o nueve semanas después del libro. Y charlando con Jorge, yo no me había dado cuenta, pude darme cuenta de que hay alguien en uno que sabe, el poeta sabe, y escribe sobre el futuro. Así que las dos cosas son verdad. Escribe el libro, recuerda el pasado y prevé el futuro. Las dos cosas son ciertas. Y de ambas concluye que la vida siempre puede más. Concluye que la muerte no existe. Para el alma la muerte no existe. Y creo que lo dejo aquí. Gracias.